Los herederos de Prince retiran de internet un homenaje al artista Prince era famoso por hacer cumplir a rajatabla los derechos de autor de sus canciones, y quienes administran su herencia mantienen activo ese frente de batalla tras su muerte, lograron eliminar de las redes sociales un video en homenaje al artista. Un fotógrafo del Star Tribune, el periódico de la ciudad natal de Prince, Minneapolis, publicó en Twitter un video realizado por el de una multitud que cantó espontáneamente en la calle la famosa canción, Purple Rain, el día de su muerte, en 2016. El video, que fue retuiteado más de 13.500 veces, desapareció recientemente. El fotógrafo, Aaron Labinsky, dijo que Universal Music Publishing Group, que posee los derechos sobre las canciones de Prince, ordenó su eliminación. La casa editora dijo ampararse en la Ley de Derechos de Autor Milenio Digital, DMCA, siglas en inglés, una ley estadounidense de 1998 a menudo polémica que permite a los titulares de derechos de autor emitir avisos de eliminación de material en línea eximiendo de responsabilidad a las empresas de internet. Los retiros de DMCA son una importante herramienta para los artistas que necesitan proteger su propiedad intelectual en línea, pero que una gran corporación abuse del sistema para eliminar un video de noticias grabado por un fotógrafo de periódico es inapropiado, tuiteó Labinsky. Los representantes de Universal, el mayor conglomerado de sellos de música y casa matriz de la editora, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Prince actuó siempre de forma contundente hacia publicaciones en línea, haciendo que su equipo exigiera a los fans que eliminaran tomas de conciertos y hasta sus propias versiones de sus canciones. El caso más sonado de este proceder ocurrió en 2007, cuando Universal exigió a Stephanie Lenz eliminar un video de medio minuto de YouTube de su hijo pequeño bailando al ritmo del tema de Prince Let's Do Crazy. El caso llegó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Noveno Circuito, que aunque no respaldó totalmente a Lenz dijo que los propietarios de derechos de autor debían considerar permitir el uso del material para fines sociales. El Tribunal Supremo se rehusó a examinar el caso y Universal resolvió con Lenz fuera de la corte el mes pasado. El video, bautizado como, Densin Boy, Niño Bailarín, sigue en YouTube, donde ha sido reproducido casi dos millones de veces. El administrador de los bienes de Prince ha flexibilizado algunas de las directivas desde la muerte del cantante, incluyendo la colocación de su música en importantes servicios de streaming, como Spotify y la firma de nuevos acuerdos, acuerdos con sellos discográficos, con los que Prince se enfrentaba con tal vehemencia que incluso llegó a cambiar brevemente su nombre por un símbolo impronunciable en la década de 1990 para evadir las condiciones contractuales. AFP, Ra, homenaje al Purple Rain, herederos de Prince, derechos de autor de Prince, arte y espectáculos.